Book 2 Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Negación uno Negación uno No entiendo la palabra No entiendo la palabra No entiendo la frase No entiendo la frase Yo No entiendo el significado Yo no entiendo el significado El profesor El profesor ¿Entiende usted al profesor? ¿Entiende usted al profesor? Sí Lo entiendo bien Sí Lo entiendo bien La profesora La profesora ¿Entiende usted a la profesora? ¿Entiende usted a la profesora? Sí la entiendo bien. Sí, la entiendo bien. La gente. La gente. ¿Entiende usted a la gente? ¿Entiende usted a la gente? No, no la entiendo muy bien. No, no la entiendo muy bien. La novia. La novia. ¿Tiene usted novia? Sí, tengo novia. La hija. ¿Tiene usted una hija? No, no tengo.